Hola que pasa cracks sean bienvenidos a un nuevo video para el canal y bueno amigos esta vez nos encontramos en Shindolife joder hace muchísimo tiempo que no subía Shindolife y pues ya había extrañado este grandioso juego como sabrán el creador ayer sacó una nueva actualización no me había enterado un poco porque estaba un poquito ocupado XD pero aquí les pongo un poco en contexto para las personas que aún no se han enterado sobre esta nueva actualización lo que han puesto dentro del juego es nada más y nada menos que el brazo de danzo el brazo de danzo lo han puesto como un modo que te puedes equipar así como las 8 puertas internas y con todos los modos restantes y también déjenme decirles que han puesto un nuevo elemento que vendría a ser el de acá nos vamos hasta la parte de abajo y lo podemos encontrar así es amigos han puesto el gale gale element que tiene una probabilidad de 1 de 90 hasta ahora no he intentado sacarme como pueden ver tengo 411 spins así que creo que en la tarde subiré un video de intentando sacarme este nuevo elemento para ver si es que tengo suerte de conseguirlo y también han puesto una nueva espada y como sabrán está este top de shindo rankings también han puesto de dialing login rewards o sea cada vez que tú te conectes al juego vas a recibir una recompensa como por ejemplo en el día 1 te dan 2 spins día 2 te dan 3 spins día 3 no sé acá dice 5 spins día 4 te dan 10 spins y así sucesivamente hasta el día 7 y pues me parece muy interesante que hayan puesto este método no para recibir recompensas por solamente conectarte ah y una cosa xd bueno creo que mejor eso lo hablaremos en un video aparte de ayer mostrando mi cara me dijeron que cuando voy a subir videos con mi cara eso ya será creo que de aquí a dos semanas por ahí cuando me traigan la webcam ahí voy a hacer este gameplay con mi cara así que solo eso nada más les quería dejar en claro así que bueno dicho esto vamos a empezar con este grandioso video bueno amigos ya nos encontramos en un servidor público porque creo que es más divertido mostrarles los nuevos genkais en un servidor público ya que si los muestro no sé en un servidor VIP con alguna persona en específico pues creo que se hace un poco más aburrido y si los muestro en un servidor público aquí con los guachines creo que será más divertido como sabrán amigos ayer salió este nuevo elemento digo que elemento no sé que ni que estoy hablando salió este nuevo modo que se llama el de acá el akuma eternal hand también conocido como el brazo de danzo y en serio amigos esto costó en salir no literal a mí no me costó en salir porque un capo un suscriptor lo encontró esto tiene uno de 70 de probabilidad de que te salga uno de 70 así es y sale en en ver sale en la parte de atrás donde sale casi las armas de tentén y quiero agradecer quiero mandar un saludo para emi1 bro o emi1 bro que ese fue el suscriptor quien me ayudó a conseguir este nuevo ítem así que ahora sí dicho esto vamos a pasar con su modo vamos a transformarnos y vamos a ver cuánto nos da ok tiene un modo o bueno eso creo yo 2600 de chi 2500 de ninjutsu 2300 de taijutsu y 2300 de hp a ver que en otro modo lul si tiene otro modo a ver cuántos modos tiene esto sólo tiene dos modos no ah no tiene un modo no más efe pero qué hace esto a ver no sé qué hace la verdad pero qué haces mira ahí está el pinche brazo pero no sé qué lo que hace vamos a probarlo nuevamente hoy me he venido en esta parte quiero probarlo con este guachín a ver a ver a ver pero qué es lo que hace este pinche brazo pero no no sé lo que hace aunque lo que me acaban de decir es que el brazo de danzo esquiva los ataques y te regenera la vida y también al enemigo le hace caer en un genjutsu así que voy a probarlo con este guachín miren miren amigos lo mantengo un genjutsu lol y me y me curé la vida y me curé una parte de mi vida pero eso tengo que hacerlo en un timing perfecto verdad ok 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 la verdad yo creo que no está bueno del todo no creo que está tan bueno la verdad el brazo de danzo pero la animación que la han hecho si me gusta esta piel a la piel a lol me estás atacando a me estás atacando a ven y ven y ven y guacho que te cago a piñas de con estas a ver para de verde utilizo el brazo de danzo un micón me escribí todo eso lulu me escribí todo eso con el brazo de danzo piola de piola piola a tú te quieres morir guachín te quieres morir espérate que me curo que me va a matar ok ya lo he probado varias veces el brazo de danzo y pues lo que hace literal es que te esquiva todos los ataques de los oponentes o sea los ataques todos los ataques que te dan y pues te cura una cierta cantidad de vida eso es lo que he visto que hace así que yo creo que no está nada mal mira miren le quite 7.000 de vida 7.000 de vida le quite lol nice acá hay un guachín que es re abuser amigo dónde está se escapó para casa para para casa bueno amigos ya saben lo que hace esta cosa quita vida y todo eso ah ah ok activo el brazo de danzo activo el brazo de danzo ah ah ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!